Eres mi 4x4, mi troca del año, mi todoterreno Yo soy la envidia de todos, ocupo una cama si tengo tu cuerpo Desde ya de noche o madrugada, siempre me acompañas, siempre estás al tiro Es celosa, tú no tienes nada, si subo una morra, aquí con contigo Me muertas por ser jaladora, nunca estás cansada de apistear, te invito Nunca me dejas a medias, cuando los niveles de aceite te mido Y al prender el motor de tu cuerpo, te alteran los besos, no pones freno Excitante se vuelve el deseo, cuando recorremos hacia nuestros cuerpos Eres mi 4x4, con la que arremango cada vez que quiero Eres mi 4x4, en la cama y cumpliendo Todos mis deseos Me gustas por ser jaladora, nunca estás cansada de apistear, te invito Nunca me dejas a medias, cuando los niveles de aceite te mido Y al prender el motor de tu cuerpo, te alteran los besos, no pones freno Que excitante se vuelve el deseo, cuando recorremos hacia nuestros cuerpos Eres mi 4x4, con la que arremango cada vez que quiero Eres mi 4x4, en la cama y cumpliendo Todos mis deseos ¡Gracias! 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 Con su permiso señores, voy a pasear un rato Por ahí viene Jorge Rosas, en una 4x4 En su camioneta roja, que polvadera levanta De tanto polvo que lleva, ya más bien la troca es blanca Si quieren ripar su suerte, búsquenla 4x4 Jorge apuesta hasta su vida, al estilo Guanajuato Comenzó de jardinero, no más cultivando flores Aprendió bien el oficio, él se lleva las mejores Que retumen por las calles, los estereos con la banda Y que se sigan paseando, Jorge Rosas y Miranda Jorge es muy dicharachero, cuando se toma unos vinos Mirando es un poco serio, pero son dos gallos finos No les doy más por menores, por respeto a sus familias Pero esa amistad que llevan, más de 4 los envidian Se va la doble cabina, se va la 4x4 Miranda pa' Michoacán y Jorge pa' Guanajuato Que retumen por las calles, los estereos con la banda Y que se sigan paseando, Jorge Rosas y Miranda Que retumen por las calles, los estereos con la banda Ando en mi 4x4, paseando por la región Pues en todo el territorio, yo soy el mero cabrón Me gusta entrarle al pericón, pues surto de lo mejor Traigo unos gramos de coca, para todos mis amigos Unas cheves en la truca, para disfrutar tranquilos Toda la noche mis compas, sin tener miedo al peligro Traigo un estereo chingón, que despierta y me has dormido Me gusta escuchar la banda, en mi potente sonido También los grupos norteños, pa' que me canten corridos Cases del norte Bocana es lo que me gusta, disfrutar con mis amigos También sonar mi pistola, a ese escuerno de chivo Que traigo en mi camioneta, en el tablero escondido Aquí en todo el territorio, dicen que soy el cabrón Aunque estoy un poco feo, también estoy narizón Pero eso a mi me ha servido, para respirar mejor Ya me despido de todos, colegas de la región Si quieren un regalito, pregunten por el cabrón Aquí todos me conocen, vivo a su disposición Tengo una troca vieja, le dicen la carola Pero cuando hago al baile, las dos se suben solas Como no había huevit, las plaquitas de tacones Que subo una gordita, y pegamos de raspones Y run, y run, y run, y run, y run, run, run No se raja mi truquita Voy rumbo a Houston a ver una nalguita Y run, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite, pasando la garita ¿Qué hubo? Hey, esa obsesión Hey Hey Echa de sabor, Miguelón ¿Qué van a hacer o qué? Voy en mi troca vieja, pisteando una corona Si ustedes ven un yon, que yo veo una mamalona Como la ven ahumando, me arrumban los ojetes Pero si las calamos, yo les abro a boqueten Y run, y run, y run, y run, y run, run, run No se raja mi truquita Voy rumbo a Houston a ver una nalguita Y run, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite, pasando la garita Y run, 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 ¡Suscríbete! ¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le he puesto un buen gallo También me ripó el dinero A las patas de año Música Los que conocen mi vida Dirán que tengo riquezas Mas no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Música Lo gasto si algo me resta Música Quiero charlar con la muerte Antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto Me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo Música No haigamos que eres divino Música Música Música